La monetización de anuncios de YouTube. ¿Cómo poner varios anuncios en tus vídeos de YouTube? En este vídeo queremos mostrarte una característica de YouTube que todos debemos conocer. Y es que en YouTube aquellos vídeos que tienen 8 o más minutos pueden tener uno o más anuncios. Y en este vídeo te vamos a mostrar cómo poner varios anuncios en tus vídeos de YouTube. Y antes de continuar es importante decir que solo vas a poder configurar la posición de los anuncios si formas parte del equipo de partners de YouTube. Es decir, si tu canal de YouTube está monetizado. Y antes que nada vamos a asegurarnos de que el sistema de monetización está configurado correctamente en nuestro canal de YouTube. Y para hacerlo nos vamos a la parte de configuración de nuestra cuenta de YouTube. Accedemos al estado y funciones del canal. Y en esta parte nos vamos a las opciones por defecto al subir un vídeo. Y entonces en el apartado de monetización vamos a asegurarnos de que todas estas opciones de monetización están activadas. Si por alguna razón el sistema de YouTube hubiera desactivado esta opción de anuncios, entonces no podrás activar la configuración de anuncios en cualquier parte de tus vídeos de YouTube. Ok, ya hemos explicado un poco la parte más técnica. Ahora vamos a ver cómo poner varios anuncios en tus vídeos de YouTube. Entramos a la sección donde están todos tus vídeos de YouTube. Y entre todos los vídeos vamos a escoger un vídeo que tenga 8 o más minutos. Entramos al apartado de monetización de este vídeo. Y aquí lo más importante es activar la monetización para este vídeo. Y estos de aquí son los tipos de anuncios que se van a mostrar en este vídeo. Te recomiendo seleccionar todos los tipos de anuncios que te permita YouTube. Y para poner varios anuncios en tus vídeos de YouTube vamos a seleccionar el apartado de mid-row. Esta es la configuración que te va a permitir colocar varios anuncios a lo largo de un vídeo. Entramos a la parte de manage mid-rows. Y en esta timeline o línea de tiempo es donde vas a escoger la posición donde vas a poner los anuncios. Mi recomendación es que no pongas más de 3 o 4 anuncios en un mismo vídeo. Y otra recomendación es que pongas los anuncios en las pausas naturales de este vídeo. Por ejemplo, en este vídeo podemos ver que existen algunas pausas naturales en el vídeo. Esas son las posiciones idóneas para colocar un anuncio. Por tanto, escogemos la posición donde se va a poner el anuncio. Y hacemos clic en el botón de agregar pausa publicitaria. Y esta marca que aparece en la timeline es donde se va a mostrar el anuncio. Y otro aspecto que es interesante es utilizar la inteligencia artificial de YouTube para colocar las pausas publicitarias de forma automática. Entonces, si quiero colocar varios anuncios en este vídeo de YouTube, voy a seleccionar la posición y voy a ir agregando los anuncios. Y cuando hayamos finalizado, hacemos clic en Continuar y en Guardar. Y entonces podemos ver que los anuncios ya están configurados en la posición que nosotros hemos escogido. Y esta es la forma correcta de colocar o poner varios anuncios en tus vídeos de YouTube.